Listo, el Tata Martino está decidido. Así paró el equipo mexicano en su última práctica antes de enfrentar a Polonia este martes. Guillermo Ochoa, que no iba a cambiar, es el arquero mexicano y vivirá su quinto mundial. Luego, Jorge Sánchez, como lateral por derecha, por izquierda, Gerardo Arteaga, sí, como lo escuchan, los centrales Héctor Moreno y César Montes. Héctor Herrera, le gana la carrera a Edson Álvarez y estará en la contención del equipo mexicano, que adelante saldrá con Luis Chávez por izquierda, que le ha llenado el ojo a Gerardo Martino, y Charly Rodríguez por derecha. En el ataque, el Chucky por derecha, por izquierda Alexis Vega, y por el centro del ataque, el de Rayados, sí, Rogelio Funes Mori. Así va México contra Polonia.